Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo live talk de estos que hacemos todas las noches de los lunes y diréis pero bueno esto qué es está aquí solo pablo bueno no estoy solo estoy aquí con bb8 y con la plantita del youtuber y bueno es lo que tiene bueno hoy como no sé si habéis visto en el vídeo de este fin de semana y tal pues bueno irene no está porque está de viaje de estudios con sus niños del instituto hoy creo que está no creo no lo sé está en zaragoza allí visitando el pilar y todo eso y bueno pues así que hoy me toca a mí hacer este directo totalmente solo pero bueno acompañado de todos vosotros que como siempre pues os agradezco millones y millones que estéis aquí y veáis las locuras de estos podemos decir trail runner si intentamos ayudaros en todo lo posible desde aquí desde nuestro pequeño canal de youtube y bueno pues hoy vamos a intentar hacerlo de la siguiente manera yo estaré enfocado primero aquí con el invitado que ahora os presentaré por un lado tengo aquí un ipad donde veo pues los comentarios así de forma rápida y por aquí tengo el ordenador que suele usar irene para responder a los comentarios y tal así que no creo que os pueda responder porque claro las dos manos a la vez y los dos ojos para allá no me funcionan así que vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible y recordar que siempre tenemos dos o tres días después el podcast de esta entrevista vale bueno ya estoy viendo por aquí que estáis comunidad vira sana buenas noches pex mar buenas noches tito mariano buenas noches esther will brío buenas noches a todos maria josé rubio buena mis no mister josé rubio muy buenas noches a todas las cabrillas buenas noches y bueno antes de comenzar ya con la entrevista sí que quiero como siempre y hay que decirlo recordaros que en los las cajas de descripción de los vídeos y de los live talks tenéis una serie de desplegables que los podéis desplegar y ahí veis todos los patrocinadores que tenemos y que nos ayudan sobre todo pues en este caso pues minimal ims que son las carteritas que siempre veis que uso y también otra serie de patrocinadores si hacéis clic y compráis cositas con pues estos enlaces no sólo lleváis un descuento sino que también ayudáis a este canal vale así que bueno hola corzano hola iván moreno mi álvaro rodríguez hola a todos y bueno ya los que os habéis perdido la explicación pues ahora veréis que ya está que estoy aquí bueno y ahora ya sí que vamos en directo a presentaros a nuestro invitado de hoy nuestro invitado de hoy fue tenista semi profesional hasta los 16 años después de eso compaginó el pádel en primera y segunda división con el correr y ya a los 24 y 25 años empezó a correr en exclusiva y sobre todo por la montaña vale y casi todo por montaña además bueno ha corrido bastantes ultras bastantes carreras pequeñas largas ultras pues como bueno pues madrid-segovia la ultraestel del sur la celestrail euráfrica que es donde yo lo conocí y además estuvo durante cuatro meses corriendo por el sudeste asiático en solitario apoyando a una ong llamada lucha con leo el recorrió mil kilómetros en solitario y este año dentro de poco si un esguince de última hora se lo permite va a recorrer el gtp así que es el gran trail de peña lara así que bueno es empresario es youtuber es corredor de montaña y es escritor así que bueno creo que hoy podemos aprender mucho 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 de un buen amigo que es pepe martín bienvenido pepe martín y muchas gracias por estar aquí con nosotros bueno es que hay que hacer siempre las presentaciones así como también aprender bueno bueno muy bien muy bien bueno pepe cómo está lo primero ese esguince que te hiciste hace unos días bueno podía estar mejor pero lo que me ha dado es un fin de semana un par de días que en vez de hacer 50 kilómetros que tenía que hacer pues he dormido 11 horas estaría a comer con los amigos a cenar con los amigos me he puesto de hielo el golpe de calor y frío y bueno no va mal yo creo que mañana probaré a correr y espero que funcione como tiene que funcionar yo recupero bien de todas las lesiones así que vamos a cruzar los dedos y a ver si en 10 días estoy en el gtp en las condiciones en que llegaba porque llegó bastante bien creo entonces este imprevisto de última hora es un problemilla pero bueno lo solucionaré bueno es que son cosas que pasan que hay que tener cuidado y ya está nosotros también vamos al trail de peñalara que era uno de nuestros objetivos del año tanto de irene como mío pero ya habéis visto por ahí que irene en el vídeo que subimos no estaba muy muy contenta y no era por el calor era porque como es profesora pues tiene un tema que del que no se puede escapar que es que la han nombrado tribunal de oposiciones y tiene que estar en el tribunal y claro de la mañana a la noche de la mañana a la noche y está viendo de qué forma porque claro lo que no vamos a hacer es ir a las 10 de la noche del viernes para estar corriendo a las 8 de la mañana del sábado entonces bueno sí sí nosotros tenemos bastantes amigos que nos querían ver allí pero bueno ya veremos qué pasa bueno pepe pues vamos a ir empezando un poquito bueno no sé si los que nos estáis viendo que llevamos la misma camiseta vale esta y la de pepe es exactamente la misma vale es una camiseta de una de las cositas que yo quiero hablar con con pepe que es muere vacío así que cuéntanos pepe cómo es esa faceta tuya de empresario muere vacío minima links que ahora hablaremos también de ella y video client o sea son tres empresas que llevas a la par que corres ultra distancia cuéntanos bueno todo empieza hace cuando tenía 17 años la etapa de este monitor de tenis que has comentado antes y es un profesional del tenis y cuando me lesioné que es que me lesioné bastante bien con 16 años empecé a dar clase de tenis y vi que se ponen a hacer las cosas mejor así que con 22 años de un club de tenis para mí era algo natural era como oye las cosas se pueden hacer mejor puedo mojarar los horarios puedo atender mejor a mis clientes pues entre varios monitores fundamos un club de tenis y ahí empezó en la etapa como empresario entre comillas luego seguí estudiando administración de empresas yo tenía bastante claro que quería ligarme a este sector porque me gusta el tema de hacer cosas pues tenía muy claro que quería hacerlo y a partir de ahí terminó ADE el último año por ejemplo no fui a clase porque ganaba mucho más dinero dando clase de tenis así que prefería ganar dinero y después hice un máster en comercio internacional ahí fundó la que sería mi segunda empresa que se llamaba Ibergenia nos dedicamos a hacer importación y exportación en todo el mundo cogíamos cliente buscamos un producto buscamos proveedor en españa y en china la mayoría de los proveedores y vendíamos éramos intermediarios finalmente salí de la empresa porque había una serie de cosas que no me gustaban éramos nueve socios ocho socios es una locura y entré en una multinacional entré en telefónica estuve cuatro años trabajando en telefónica y el cuarto año decidí que o salía de allí para bien o salía de allí para mal porque me estaba absorbiendo la empresa no me gustaba no iba nada conmigo dejó telefónica hago el viaje que has comentado antes estoy viajando por el mundo un tiempo mientras tanto ya tenía la agencia montada vida y clientes donde en principio hacíamos solo web para autónomos para pymes y poco a poco hemos ido creciendo con empresas bastante más gordas y ahora pues tengo pues tres niños como digo yo tengo muere vacío que empezó como un blog hace cinco años cuatro años y vi de clientes como agencia y poco a poco me metiendo en más para las cosas más negocios y uno de ellos es palisem que tú eres afiliado de minimalism y estamos encantados de que lo sea y bueno minimalism enlace como un ecommerce puro y al final pues otra empresa más les ir acumulando cosas cogiendo experiencia de una serie de proyectos y llevarlo a alguno que pueda ser más o menos rentable bueno como veis pepe no ha parado y bueno pepe además tiene un canal de youtube que en el que bueno tiene un vídeo blog casi diario vale o sea que con eso os digo todo si ya lleva empresas encima entrena ultras y aparte hace un vídeo blog que bueno los que veis estos vídeos míos y también de irene y demás veis que bueno nos sacamos a lo mejor tres cuatro vídeos como mucho a la semana incluyendo el live talk porque hacer un vídeo requiere de mucho trabajo no sólo de grabarlo de pensarlo de editarlo de luego subirlo a youtube en el cual youtube hay que hacer una serie de historias o sea se te lleva muchas horas y pepe como llevas eso como llevas el vídeo diario porque la verdad es que no fallas y das unas píldoras formativas que a ver ahora cómo llamarás a esas nuevas que vas a hacer las pepe pills que el objetivo del canal de youtube para mí es bastante claro que es contar mi experiencia para bien y para mal porque hay una parte de youtube que me gusta mucho que es que la gente cuente su vida que veas el progreso hay algún canal de youtube que llevo siguiendo desde cinco años seis años de empresarios por ejemplo estadounidenses que para nada y ahora puede ver su facturación incluso te lo dicen y dice de joder trabajando mucho quizá llegue en algún día a facturar eso posiblemente no a facturar tanto pero pero consiga mis objetivos entonces empecé en youtube pensando por qué no podía yo mandar un mensaje qué mejor forma que uno mismo para mandar un mensaje y comencé en la época que me fui de viaje por el sudeste asiático porque quería tenerlo documentado sobre todo para un futuro porque también muchos vídeos son para mí soy así de egoísta y quería recordar cómo estoy viajando como fui a por 11 países pero está asiático tal tenerlo para mí y de ahí llegué a españa y dije oye por qué no porque no cuento con mis negocios como preparo las carreras el símbolo de muere vacío la forma de vida de muere vacío que es mi forma de vida lleva a una marca pues porque no intento ayudar a la gente que pueda conseguir ese contenido a que haga vida y la verdad es que para mí estoy todas las palabras que tengo hacia el canal de youtube o hacia el bloque de muere vacío y de agradecimiento porque todo lo que entra es muy positivo al final la gente le gusta poner cara a quien está detrás de los proyectos de cosas malas pero la gran mayoría son cosas buenas y bueno el vídeo diario pues un poco locura porque hay muchos días que llevo a casa después de 12 13 horas de trabajo y cuando uno se pondría a ver una serie pues como dice un amigo mío tú en vez de poner a verte la te la haces y es así pero yo tengo claro cuál es el objetivo hay veces hay épocas que no puedo seguir el ritmo hace hace dos meses así para para hacer vídeo diario porque estaba totalmente absorbido y me estaba afectando a nivel personal incluso sería pero pero me afectaba y decidí cortar y ahora que más o menos puedo gestionar otra vez mi tiempo y que he cortado otra serie de cosas pues puedo hacerlo porque hay que contar la experiencia de cada uno no sé si valdrá un futuro para algo pero me encanta bueno yo recomiendo a los que nos estáis viendo aquí a todos a pexmar a corzano a mario paisal a todos que sigan tu canal porque se puede aprender bastante de lo que nos cuenta cada día pepe son pequeñas historias sobre su día a día sobre lo que le pasa a él en el mundo de la empresa en el mundo del entrenamiento cuando sale a entrenar cuando hace pero son cosas que a veces son sentencias que a mí me gustan mucho sí sí lo sé chicos y chicas pero que bueno estáis echando de menos a irene lo siento no soy tan bello como ella ni tan es verdad que falta la chispa de irene porque irene es la graciosa de vosotros sabéis que había unos que eran el gordo y el flaco pues nosotros somos el serio y la chistosa y yo soy el serio lo siento el guapo pablo y aquí no sabemos quién es el feo y cuál es el guapo eso también yo creo que la guapa ella así que bueno pues nada os animo a que me vayáis haciendo preguntas para pepe que las voy a ir pasando que las leo por aquí o las leo por aquí vale ya me está diciendo corzano que te sigue y que eres un crack y bueno si efectivamente la irene que ha saludado antes era irene desde zaragoza que se ha metido con su móvil a saludaros pero ahora mismo no es irene ya si yo escribo salgo salgo como irene o sea si yo digo aquí hola aparece hola y esa no es irene ese soy he sido yo vale ahora irene como bien dice alguien por ahí está bueno yo en más que correteando diría pastoreando a los niños y a las niñas y bueno esperemos que no vengan muchos embarazos porque son ya de edades altas y controles un poquito la verdad me consta que durante estos cinco o seis días de estudios dormirá unas dos horas cada día o tres no llega a dormir más bueno bueno pues vamos a seguir un poco mil kilómetros por el sudeste asiático corriendo en cuánto tiempo pues cumplí el sueño que siempre había tenido que era irme irme al aeropuerto comprar un billete de ida y no tener billete de vuelta que es algo que todo el mundo sueña con hacer y que ahí me consumía por dentro de forma brutal y dije joder pues me voy a ir y me fui solo con billete de ida a bangkok sin billete de vuelta tenía algo dinero ahorrado llevar trabajando desde los 16 años sin parar y después de la etapa de telefónica que para mí fue un impasse en mi vida decidí que tenía que hacer algo diferente y empecé allí busqué una ong busqué lucha con leo que conozco muy bien a su padre es un chico que tiene un problema en el fémur se llama fémur cortocongénito que él no podía correr entonces dije bueno yo lo que sí que puedo hacer es correr y siempre que viajo llevo las zapatillas y empecé a moverlo empecé a entrenar de un poco un poco más específico con temperaturas muy altas y decidí que de allí donde fuera iba a correr y empecé corriendo en tailandia pase de tailandia luego pase a laos luego cambodia luego vietnam luego hice parte de un ultra que había en el norte de vietnam también lo hice solo era un poco locura tenía que plantear estaba muy cansado me cogí un taxi de vuelta porque allí los taxis costaban 50 centímetros y luego pasé a filipinas en filipinas estuve corriendo corriendo por varias o indonesia hice varias ascensiones al dirniani por ejemplo que es un volcán que está en erupción y bueno junté dos pasiones viajar que me apasiona viajar solo que es otra de las cosas que a mí me gusta hacer mucho y también correr siempre que viajo corro y además tenía la excusa de poder donar el dinero cada kilómetro que corría a poder donarlo a un mng y por qué no hacerlo era bastante sencillo y creo que lo repetiría y quizá lo repite y eso creo que ahora le preguntaremos sobre una noticia que me dio el otro día acerca de algo relacionado con nepal o algo así o algo así pero bueno vamos a ver vamos a ver pp cuando te fuiste para allá tú ya corrías aquí carreras podemos decir de trail o el hecho de volver ya te hizo meterte más de lleno en el trail yo me fui siempre habíamos corrido la etapa yo dejo el tenis el pádel de forma drástica después de tantas horas haciendo deporte decidí que no quería hacerlo más salí un poco saturado de tanta clase de tenis yo soy bastante drástico aunque puedo parecer tanto es muy competitivo y muy drástica vale cuando algo no me gusta lo corto bastante rápido y el tenis fue una etapa que es bueno estuvo muy bonita pero lo corté deje de jugar al tenis no he vuelto a jugar al tenis el pádel pasó igual lo que pasa que con el pádel iba metiendo en las carreras empezaba a correr porque mi hermano ya corría por montaña pues la última etapa del pádel yo tenía que elegir y correr 20 kilómetros un miércoles para entrenar o hacer tres sesiones de pádel entre semana entonces llegó un momento que dije es que lo que me gusta es correr lo que mejor se adapta a mi horario es correr y donde mejor estoy es corriendo la montaña pues ahí empecé a correr estuve un añito corriendo sí que seguí bastante el proceso de 20-30 kilómetros nos metimos en maratón toda la zona de segovia la tengo trilladísima la montaña de madrid-segovia todas las carreras he ido y bueno ahí ya me voy de viaje al volver de viaje con la base que había hecho antes porque estuve un año y pico dándole fuerza de entrenamiento y durante durante el viaje que perdí un montón de peso porque la temperatura y era bastante extrema y volví y siempre había querido correr cosas empecé a preparar la transvolcania con mi hermano después de la transvolcania me encontré bien y había querido correr la madrid-segovia me apunté a la madrid-segovia y bueno es una cosa te lleva a la otra al final la montaña siempre ha estado ahí desde muy pequeñito en la familia y bueno si puedes juntar una pasión con otra que es correr y además correr por montaña bien 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 pues ya tenemos por aquí bastantes preguntillas y por ejemplo nos dice corzano que qué plan de entrenamiento llevas si es que llevas alguno o vas haciendo lo que te sale No, no, he hecho una cosa que no la recomiendo para la gente que empieza, yo empiezo que recomiendo a todo el mundo que cuando empiece coja a alguien como Pablo o alguien que le pueda asesorar y que le dé una serie de pautas poniendo la base que yo vengo de cascarme mucho dando clase de tenis, yo vengo de entrenar 10 horas entre semana, de hacer físico, no vengo de cero vale, eso que la gente lo entienda porque porque la frase de entrenar hasta que te duela algo, no sé qué, pero eso no tienes sentido vale, o sea, hay que ir paso a paso, yo reconozco que me he saltado alguna etapa lo reconozco, o sea, había veces de terminar una maratón y a los tres meses correr un ultra de 100 kilómetros, pero es que soy así o sea, no lo puedo evitar, soy muy kamikaze y si creo que puedo voy a intentarlo, tío, ojo, entonces si me tengo que retirar me retiro con un genial como me tomo el acuario y se me voy a casa pero, a ver, recomiendo a todo el mundo que coja un entrenador sobre todo en la base, yo tuve a varios, estuve con Octavio Pérez que por un conocido estuve con él un año entero, vale, antes de irme al reto de este asiático, un añito que ahí lo que sí que conseguimos es que yo entendiera las pautas del entrenamiento diferente a las pautas que yo tenía con los entrenamientos tanto de tenis como de padel y es totalmente diferente porque un deporte es súper explosivo y este es un deporte de resistencia vale, entonces partiendo de esa base yo conseguí cambiar un poco mi cuerpo perdí peso porque yo jugaba a rugby, he hecho boxeo, he hecho de todo, entonces ahí pesaba bastante iba a pesar 82 kilos de músculo, que ya es, que ahora no creo que pase de 70 entonces, pues vas entrenando, luego mi hermano por ejemplo entrena con Castan, que trajiste aquí al canal y claro, mi hermano y yo entrenamos juntos, entonces yo cojo los entrenamientos de mi hermano y por ejemplo, algún tipo de series en su vida que a mí me gustan mucho, pues las añado a mi entrenamiento y he conseguido que a base de varios entrenadores hacer mi rutina de entrenamiento que es la que mejor me va, incluyendo descansos, incluyendo solo a lo mejor hacer fuerza por la mañana y luego hacer una tirada más o menos larga por la noche a mí no me gusta tener muchos horarios, entonces, pues bueno, compagino con lo que puedo pero sí que sigo, sigo, sigo papel, te recomiendo a todo el mundo que siga un papel y que luego innove y que haga sus cositas, pero que siga un papel y sobre todo al principio, si alguien está viendo esto, yo sigo siendo un novato en el tema de los ultras, Pablo, tú tienes mucha más experiencia que yo y gente que has traído a este canal tiene muchísima más experiencia pero es muy bonito empezar y es mejor ir pasito a paso y luego ya vendrá Vale, vale, bueno, yo también creo que hay que ir paso a paso pero más sobre todo porque no nos perdamos las etapas de este deporte tan bonito que tan bonita es una carrera de veintitantos como una maratón, como una de sesenta, como una de ochenta, de cien o de ciento y pico pero bueno, hay más preguntas por aquí, no me quiero dejar ninguna por ejemplo, Pexmar me pregunta a mí, pero para ti dice que seguramente te pasarían mil cosas en tu viaje al sudeste asiático corriendo ¿es seguro correr por allí? no nos cuenten las mil cosas porque si no se nos va a ir el día a día pero seguro, es seguro, es seguro todo, hay que decir hay un concepto bastante, bastante metido en España y en Europa de protegernos al máximo y uno de los objetivos del viaje era ponerme un poco a prueba o sea, a ver hasta qué punto yo podía estar solo X meses y también llevar a prueba un poco mi cuerpo, mi cabeza, probar cosas y corriendo no tuve ningún problema, en alguna fiesta a lo mejor tuve algún problema más pero hay que decirlo porque también salía de fiesta por allí pero corriendo, la única anécdota bueno, o sea, me caí con la moto para subir a una colina y correr o sea, te pasan cosas, la vida es así, te pasan cosas con otras cosas te deja tirar una moto cuando tienes que dejar la moto y correr 50 kilómetros porque sabes que hay un parque nacional y tienes que dejarla en la puerta y luego vuelves y la moto no arranca y es de noche totalmente y tienes que dormir allí entonces pasan cosas muy divertidas pero son cosas, son anécdotas y recuerdo una bastante gorda estaba en Filipinas y yo lo que hacía era, lo que he comentado, dejaba la moto sin nada o sea, porque las motos sí que había algunas veces que se las llevaba a alguien y las movía para que no hubiera problema de parcar las abrían por si dejabas pasaporte y tal pero aquí no, la dejé en la ladera de una montaña en Filipinas empecé a subir, subo, hago 20 y pico kilómetros una cresta muy bonita, todas rozales, precioso y según estoy bajando, llego a la moto, me canta la camiseta y veo que el único carril, porque era un carril de tierra de medio metro aparece una moto con un señor con una ametralladora en el pecho y yo ya dije, bueno, pues ya la he liado o sea, ya de aquí no puedo salir entonces, al final, la anécdota es que el tío llega a mi lado yo cojo el casco en plan, bueno, al menos le doy un cascazo y llegó a mi lado, me sonrió, saludó y siguió con la moto y era un tío que llevaba una metralleta cruzada en el pecho y para mí fue como, joder o sea, cómo reacciona el cuerpo me van a matar y de repente el tío llega, te sonríe, qué tal, qué tal y sigue y tú, bueno, los peligros son relativos desde ese momento hay que sentirlo sí, pues sí, es un poco relativo pero, bueno, uno se acostumbra, ¿no? a donde está, a un poco, ¿no? a donde fueres, a lo que vieres y un poco más, ¿no? yo creo que no hay que tener, hay que tener muchos miedos en ese sentido o sea, yo siempre he hecho viajes largos solos Tailandia ha estado tres veces ya luego hice ya el paso a subestasiático de cuatro meses y mucha gente tiene miedo a estar solo porque no se soporta a sí mismo y eso es un problema que tiene esta sociedad de base y si no puedes estar solo quizá no deberías estar con nadie punto uno y siento, si sueno muy sincero pero estando solo te das cuenta de quién eres te conoces, sabes qué problemas tienes sabes qué te llama la atención y volvemos a la de siempre, ¿no? esto también lo vimos en las carreras cuando tú estás solo a las dos o tres de la mañana corriendo de noche y vale, a lo mejor te llega un mensaje de algún amigo, de la familia y tal pero estás solo y te tienes que sacar las castañas del fuego y eso es una carrera eso es un ultra eso es un viaje y eso es una empresa entonces está todo desde mi punto de vista hiper relacionado sí, totalmente cierto la verdad que no puedo estar más de acuerdo contigo por algo creo que coincidimos allí en Laura África porque, bueno yo ya conocía tu videoblog y te seguía por eso porque cuentas cosas como lo que acabas de decir, ¿no? yo también soy partidario de eso de si no eres capaz de estar bien tú solo contigo mismo no creo que debas estar con nadie porque al final coges a esa persona como una muleta para apoyarte en ella y tú debes de ser capaz de ser feliz estando solo y como bien dice eso lleva mucho hacia los ultras y las horas que pasamos en el monte o las horas entrenando o por qué nos gusta ese punto de soledad ¿no? bueno, pero vamos a buscar por aquí más preguntas porque esto se anima y hay una que sí tenía yo ganas de hacerte y también la hace Toni Capilla Toni has dado en el clavo porque yo se la quería hacer también la pregunta empieza así ¿qué tal familia? ¿cómo estáis? espero que estéis bien o por lo menos también como estoy yo ¿cuál es la historia de esta frase y por qué la cuentas siempre tan rápido en el principio de los vídeos? me dice Toni ¿podría decirle despacito? bueno, se me estará viendo a medias pero yo soy bastante un poco hiperactivo desde pequeño siempre he tenido un poco hiperactividad y de hecho lo que analizo a base de deporte en mi casa me obligaban a hacer deporte desde pequeñito para que el niño durmiera esa es la frase el pepe empieza a correr el pepe empieza a jugar al tenis pepe empieza a hacer judo todo porque si no no dormía yo estaba dando por culo todo el día en casa y mi madre dijo no, no hay que fatigarle y que venga a casa tranquilito y ahí esa es mi hiperactividad y por qué esa frase pues bueno tengo la suerte de ser una persona más o menos feliz y creo que hay que transmitirlo entonces por regla general estoy bien soy una persona bastante estable y estoy bien y por qué no decir esa frase y tuve un amigo y me dijo tío has dicho dos veces esta frase en un vídeo de youtube eres como los youtubers de verdad que tienen la frase gancho del inicio y dijo pues ya está voy a utilizarla en todos los vídeos y al final pues bueno es como no sé si marca personal o qué es pero lo digo en todos los vídeos también para hacer ver a la gente que ahora que me he torcido el tobillo y que a lo mejor le he tirado al traste un año de entrenamiento no lo sé pero no estoy mal hay otro tipo de cosas está con los amigos está con la familia bueno hay que valorar otro tipo de cosas yo para eso soy temadamente bastante tranquila entonces como soy feliz pues por eso lo digo y lo de decirlo más lento puedo hablar mucho más rápido de lo que lo hago en los vídeos mucho estoy como no sé si alguien habrá visto la peli de Snatch Cerdos y Diamantes pero mi hermano y yo somos como los gitanos cuando hablamos entre nosotros si queremos poner el tono rápido la gente no nos entiende tú no te lo creerás pero yo necesité como unos 10-12 vídeos para entender lo que decía en esa frase y todavía hay veces que veo el vídeo a primera hora de la mañana desayunando y no me entero de que lo que has dicho ahora que lo ha puesto Tony Capilla por escrito te puedo decir que me ha abierto los ojos como decimos por aquí en el de mañana en el de mañana lo digo más después bueno, bueno, bueno bueno, vamos a ver tenemos por aquí además a gente, bueno gente ilustre el señor Juan Pérez Torregrosa el chileno campeón de Andalucía de Ultratrail que está viendo esto vi la entrevista vi la entrevista viste la entrevista, ¿no? y que este fin de semana se ha marcado en un solo día y además al estilo hamster 3.500 positivos así que enhorabuena luego Corzano también quiero recordar que ha subido un vídeo creo que es el vídeo de hoy o de ayer creo que es más el de hoy sobre un evento solidario con una asociación del cáncer infantil así que bueno hará un sorteo y demás echarle un vistazo y a ver si le ayudamos a subir subir suscriptores que para eso estamos aquí para ayudarnos uno a otro y bueno pues vamos a seguir un poquito Pepe tres empresas tres niños muere vacío cuéntale un poco a la gente qué es muere vacío y por qué se vincula tanto o al menos en mi opinión con los que hacemos trail y sobre todo ultra trail ¿qué es eso de morir vacío? bueno pues muere vacío nace yo leo un artículo de un doctor hace cinco o seis años en el que argumenta que el cuerpo del ser humano cuando muere no está usado hay un montón de partes del cuerpo y organismos o sea partes de ya pues ya sea rodillas tobillos o algún organismo interno rollo pulmones corazón etcétera que no está totalmente usado entonces yo dije a ver aquí no vamos a morir todos es algo que está claro y desde ese momento dije bueno si yo me quiero morir y me voy a morir ¿por qué no hacerlo vacío? y vacío en qué sentido en todos los aspectos de mi vida yo tengo tres pilares que es a nivel profesional a nivel deportivo y a nivel personal no por ese orden o sea que nadie cree que antes pongo deportivo profesional sobre el personal pero yo digo bueno me tengo que vaciar por conseguir que hago uno de los objetivos en estas tres patas de mi vida y ahí empieza a morir vacío empieza como un blog en el que hago mi primera página en wordpress de entonces era lo que no es wordpress ahora wordpress es súper sencillo pero antes era bastante maldioso y empiezo a investigar cómo se hace una web cómo se link a un link o sea una url con un servidor cómo empiezas a tener un servidor de correo tuve una plantilla y empiezo a escribir yo escribía para varios medios de forma gratuita incluso había veces que no me nombraban en los créditos entonces llegué la anécdota de por qué nace mi blog o nace muere vacío como marca es porque estoy en francia hoy de visita a ver un amigo mando el blog en lo que subo al avión era un viernes lo mando según me conecto al wifi en un macronalds la respuesta de la persona que tiene que chequear mi post es no podemos hacer nada con esta mierda y a mí me sentó tan mal que por algo que no cobraba por algo que no me daban crédito por algo que realmente no ha aportado valor porque me contaban el tema y dije a mí nadie me va a decir de lo que tengo de escribir de lo que no tengo de escribir y nadie me va a decir si esto es una puta mierda menos si me paga todavía pero si no me paga no entonces ahí decidí que abría mi blog empecé a escribir de aquellas cosas que me gustaban con el tiempo descubierto que posiblemente el tema de escribir me salvó de una depresión y esto lo he contado muy poquitas veces pero luego estuve saliendo de una chica psicóloga y se leyó todo en mi contenido antiguo y me dijo que estaba de pena no quiere decir que ahora esté mejor quiere decir que ahora estoy salado pero antes a nivel de que no me gustaba mi trabajo que mi vida personal no era muy estable no me gustaba lo que estaba haciendo y eso me afectaba y lo transmitía escribiendo de hecho los psicólogos lo primero que te dicen cuando te van a pasar un diagnóstico entre comillas no es el término te dicen que escribas porque es la única forma de en parte comunicarte con ti mismo y yo empecé a escribir un post a la semana había veces incluso que subía algo más pero como soy muy constante en todo yo siempre tengo la teoría de que a largo plazo siempre gano porque soy un cabezón de todo ahora con el videoblog 700 vídeos yo no puedo hacer uno tengo que hacer 700 pues estuve dos años y medio publicando todos los lunes a las 9 de la noche un post de aquellas cosas que me gustaban y empezó a tener tráfico empezó a crecer y la gente lo interiorizaba como suyo y no hay una cosa más bonita que alguien coja mi forma de vida que es Muere Vacío vaciarte en todos los aspectos de tu vida hasta que te mueras y lo hagan suyo la gente se lo tatuaba me mandaba fotos con tatuajes de Muere Vacío de hecho he coincidido con gente que lo tiene y en las montañas además José y ahora es amigo ya ya nos hemos visto en Andorra varias veces y bueno que alguien coja a tu niño y lo lleve a su forma de vida a mí me parece una salvajada es de las cosas más bonitas que he creado eso es vamos se te tiene que poner el pelo de punta cuando ves que alguien esa filosofía tuya de vida la asume como propia bueno es alucinante no sé vamos mira yo llevo la pulsera tuya de Muere Vacío desde Euráfrica y todavía no se me ha caído y aquí sigue porque la verdad que sí aguanta aguanta la verdad que ya va a ser bueno ya en octubre era un año pero es eso o sea refleja esa filosofía que tenemos de pues aprovechar al máximo todo lo que hacemos y dar al máximo de nosotros en las cosas que intentamos hacer ¿no? es una cosa que bueno y entonces lo plasmaste en un manifiesto en pulseras y también en camisetas y otros productos entonces evolucionó de un blog a una pequeña empresa sí empezó todo porque en esa época todavía era la última etapa del pádel y había que buscar un patrocinador que iba metido en las camisetas y yo empecé a buscar patrocinadores en Tegovia que vivía en ese momento y dije bueno pues si yo tengo una marca que lo ven 100.000 personas al día porque había veces que los post los veían 35.000 personas a la semana porque en esa época la gente leía ahora ya la gente no le tanto entonces y había gente que lo seguía y dije bueno si tengo que pagar 100 euros pago 100 euros porque mi publi esté ahí y puse muere vacío un par de camisetas lo subía a la cuenta de Instagram de la empresa que no sé tenía entonces 1200 1300 seguidores y la gente la pedía y me pedían una camiseta y bueno pues voy a hacer unas camisetas empecé haciendo camisetas técnicas luego empecé haciendo camisetas de algodón y todo lo que hago son cosas que yo llevo en mi día a día porque la empresa es mía esto es bonito puedo elegir entonces esta camiseta que tú llevas pues significa la que la llevo yo también que la tenemos en el mismo sitio es la unión entre la montaña y la ciudad porque muchos estamos en la montaña el tiempo necesario para disfrutar de la montaña pero convivimos en la ciudad y dije joder tengo un diseño bonito me pueden hacer un diseño bonito lo plasmo en camiseta quiero una sudadera ¿por qué me voy a comprar una sudadera a otra marca que no me representa? no me hago una sudadera de mi empresa igual luego con los calcetines tardé en encontrar un proveedor de calcetines bueno como 10 10 mails spam a todo el mundo que conocía y al final son cosas que yo uso que por qué no que sean mías y si la gente lo utiliza y de vez en cuando lo compra totalmente es que fijaros un poco la forma de pensar que tiene Pepe y lo que yo quiero que pues un poco os quedéis hoy con esta conversación que a lo mejor nos estamos alejando un poquito del trail y de los resultados las carreras los ritmos pero también creo que esto es interesante que lo conozcáis porque para mí es algo que está muy interrelacionado el hecho de que seamos corredores de ultradistancia y que hagamos estas cosas y Pepe poco a poco la marca pues va tomando un poco de fuerza va tomando tal pero de repente aparece en tu mano o en tu idea otra idea otro hijo que se llama minimalins que es la conocida cartera eso es yo siempre la tengo encima quien quiera puede comprar el enlace de Pablo está afiliado así contribuimos a esto bueno nace porque me rodeo de gente que es mejor que yo tan sencillo como eso y nos llega esta idea lo cojo en la agencia como un proyecto nuevo y me doy cuenta que este proyecto realmente puedo entrar en el proyecto estoy el 50 tengo la participación del 50% de la empresa y lo que hemos conseguido con esta empresa es hacer un e-commerce bruto la gente puede conocer hawkers puede conocer otro tipo de e-commerce que la gente que tenga más a mano que pueda saber cómo funciona y funciona muy sencillo tú tienes que llevar tráfico a la web ya sea por redes sociales por publi por contenidos en post en vídeos etcétera donde sea y intentar captar a esa persona para que cumpla la cartera la cartera es muy buena pero es el primer producto de algo que seguirá creciendo entonces al final lo que nosotros queremos hacer es asociar todos los productos a la marca minimalism que vayan asociados a cosas útiles y para nuestro día a día entonces ahí nace minimalism y lo que era un juego pues ahora ya ha pasado de ser un juego y es una empresa que es rentable no tenemos ni financiación externa es el capital aportado por los socios si hace falta algo más de dinero lo ponemos nosotros y es muy bonito también porque estoy aprendiendo un montón de e-commerce que nunca ningún cliente me haya dejado entrar entonces mejor entrar con un producto propio que con un proyecto que sea un tercero si además es que el primer producto de milimelins es una cartera que es alucinante a mí me la veréis mucho usar en la mayoría de los días porque la tengo desde hace ya bueno no sé desde los primeros vídeos después de la uráfrica que recibí un paquete de muere vacío con la cartera no he dejado de usarla es la única que llevo y es que es una pasada de pequeña de bueno me encanta es súper útil es que es eso es un producto útil y habéis dado en el clavo con eso un producto útil que bueno que funciona que es sencillo y que te permite tanto la cartera la agencia como muere vacío una aspiración que creo que mucha gente tiene que es poder trabajar pero trabajar viviendo en cualquier lado entonces yo cuando salgo de Telefónica tengo una cosa clara que es que me tienen que pagar mucho dinero para que trabaje de 8 a 7 de la tarde en el mismo sitio en la misma sitio lo tenía claro la mejor multinacional de España entre comillas no es capaz de solucionar este problema que yo tengo me tengo que ir de aquí y conseguí pues eso hacer mi horario al principio lo pasé bastante mal no tenía un duro y de hecho hay un vídeo que quiero hacer ahí de cómo viví con 3 euros o 4 euros cada semana para gastos que la gente quizá no lo ve pero que eso pasa y empezamos a crecer empezamos a crecer la agencia empezó a tirar entraban más clientes también el contenido de YouTube empezó a hacer que viniera un cliente al mes entonces a ese cliente se le hacía una página porque venía del canal de YouTube empezamos a tener crecimiento y consigues que bueno yo no tengo un horario definido yo me levanto duermo 7 horas da igual a qué hora me acueste si me acuesto antes de las 11 duermo más de 7 si no duermo 7 si me acuesto a las 12 de la noche me levanto a las 7 y si me acuesto a la 1 me levanto a las 8 esa es mi regla y a partir de ahí pues voy marcando mi día trabajo 3 o 4 horas en un intervalo entreno vuelvo a trabajar vuelvo a entrenar y si tengo esa idea a entrenar con alguien bueno bueno fijaos eso es libertad exactamente que al final puede ser mucho más interesante que a lo mejor 60.000 euros al año es para pensarlo aquí algunos estamos en esa en esa aventura que nos han gustado si yo lo hice también pero bueno hoy no va de mí la cosa va de ti así que y hablando de ti por aquí me preguntan si vas a venir al trail de Sierra Nevada al ultra de Sierra Nevada este año bueno invitado por ti estoy sí sí por mí sí yo digo por la organización no 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 a ver la idea es y aquí lo puedo decir voy al al gtp dentro de dentro de 10 días luego me voy con un amigo a Andorra y yo hice la celestral el año pasado que bueno eran 83 salieron 90 y pico 95 o algo así porque la organización tuvo que hacer un cambio pero me subo con un amigo a hacerle de equipo para mí Andorra me gusta mucho entonces si puedo subir es lo que comentabas antes yo voy a subir voy a ayudar a mi amigo viernes, sábado y domingo porque la carrera a lo mejor no sé cuántas horas se le irá pero contamos 45 más o menos y mientras él duerme el viernes entero yo estoy en la cafetería del hotel o del hotel donde estemos trabajando y sábado y domingo estoy y estoy con él viendo montañas en un ambiente que me gusta y por qué no al final de hacerlo entonces el problema es que si me paso dos semanas en montaña como puede ser el gtp y luego Andorra bajarme estaría muy bien pero lo tengo en el tín Andorra si no puedes venir a correr que sepas que hemos montado una quedada con el amigo Alex de Comunidad Vida Sana justo el fin de semana después de el Ultra de Sierra Nevada o sea los días 20, 21 y 22 de julio ¿vale? es una quedada que hemos organizado en el refugio del Poqueira y esto os lo digo también a todos los que estáis ahora mismo viéndonos por si os puede interesar quedada en el refugio del Poqueira en la cual vamos a poder entrenar de forma suave para todos los públicos el sábado y el domingo en las altas cumbres de Sierra Nevada subiremos a Mulacén visitaremos la laguna de la mosca el pico de los machos bueno todo lo que se puede ver allí de forma suave de forma tranquila y además la convivencia de estar en el refugio ese refugio es un refugio totalmente equipado ¿vale? con sus camas con sus duchas con su comedor para comer todo así que si te animas pues allí creo que te puede gustar muy mucho nunca digo que no por si acaso bueno tú no digas que no porque nunca sabemos pero lo que sí sabemos y esto vamos creo que no va a ser una prohibicia pero puede que lo sea es que también vas a venir a correr aunque sea a final de año a la zona de Andalucía y creo que no es a la Euráfrica es a otra cosa no quizá a lo mejor vaya a la Euráfrica también no lo sé no lo sé hablé hablé con Aitor y la verdad no iría como invitado el año pasado fui parte del FRS Team que es la naviera que hace el cruce y nos metieron en el equipo del FRS Team la verdad es que fue una carrera súper bonita y os la recomiendo a la gente para que la haga y a lo mejor este año si lo que tengo antes si lo que tengo antes sale bien y no me canso de montaña pues a lo mejor voy pero pero al Valle bajo hablé con Chito hablé con Chito también y me dijo que si quería bajar que estaba invitado que además estáis todos vosotros que yo más que a correr porque tú corres las 100 millas si no me lo recuerde lo recuerdo para que sea consciente de ello y yo ya dije que para 100 millas no estaba principalmente porque sé el tiempo que necesito para entrenar eso y sé que tengo que estar muy bien de coco para ir entonces antes tengo un viaje me voy a Nepal lo podemos decir lo podemos decir ya si quieres y estaré en Nepal casi un mes por la zona de la napurna y luego a lo mejor hago la base de deberes hay una maratón allí quizá la corra a cuatro mil y pico metros de altura entonces y bueno si estoy bien pues bajar voy a bajar y posiblemente haga equipo como Juan Dual y con otro amigo corriendo por etapas 40 kilómetros que lo bueno que tiene 40 kilómetros es que es asequible entonces como mi hermano y yo decimos es la mejor distancia porque si estás fino puedes apretarte lo que quieras y si estás mal a ver habiendo pasado muchas horas en el monte 40 kilómetros se lo hagan entonces pues ahí estaré si bajar voy a bajar además aunque sea solo para veros que ya tengo bueno pues ya sabréis que entonces que Pepe va a estar con nosotros en el Valle del Genal ¿vale? allí como sabéis que va a haber varias modalidades está la ultra de 130 está la misma pero por relevos que no son equipos son relevos está muy chulo es una cosa muy chula y está para bueno para mí para otros 100 y algo locos las 100 millas que veremos a ver cómo se nos dan este año a ver cómo lo haces bueno pues al final es un pasito adelante y otro después y paciencia no queda otra no queda otra que yo creo que es pues lo mismo como la vida esta que intentamos crearnos y intentamos vivir ¿no? bien tengo una pregunta que me hacen por aquí que bueno yo el otro día ya te dije eso que porque cuando te hiciste lo del 15 o no sé otro día antes en otro vídeo te lo puse digo cuidado con la fiesta con los colegas no sé qué no sé cuánto y tal y me dice por aquí Tito Mariano me dice pregunta para Pepe en Instagram cuando hacía pádel se ven muchas fotos de cerveza y ahora con el trail no ha dejado de tomar tantas y ahora se cuida más o es que ya no las publica la respuesta correcta son las dos el trail hay una cosa muy buena que tiene es que bueno y también que ya lo he dicho antes estoy un poco chalado entonces cuando veo que algo no me aporta mucho valor en mi vida lo intento cortar y con el con el tema del alcohol llevo sin beber copas trabajo una copa algún día comiendo con los amigos pues me tomo pero las cervezas yo tengo una vida social bastante grande muchas veces tengo que ver clientes tengo que ir a cenas tengo que ir a eventos y como quiera te puedes liar todos los días es algo que es fácil además vivo en Madrid y bueno al final el que quiere se puede liar sin problemas y liar no me refiero a llegar a las 6 de la mañana no me refiero tomarte cuatro cañas que eso significa que al día siguiente estás un poco tocado te ya resaca y no puedes entrenar o no puedes trabajar en conducción entonces yo vi que eso me afectaba ya me estoy haciendo mayor y me tomo tres cañas y me levanto con resaca y empecé a cortar el grifo a ver luego me quedaba otra y antes en la época de padel quizá porque el deporte fuera menos menos agresivo y porque porque aquí corremos muchas horas aquí estás a lo mejor una carretera te vas a 15 horas 20 horas y ahí el cuerpo le tienes que tener mucho cariño en un partido de padel una hora y cuarto hora y media y te ves mal en el 50 te tomas un gel de 200 miligramos de cafeína y a volar pero aquí no aquí no funciona así entonces bueno sí que a mí me gusta salir de fiesta y sigo yendo a festivales lo que pasa como todo tengo que priorizar otra serie de cosas la empresa me quita me quita mucho tiempo y estoy encantado de que me lo quite el trail por suerte me lo quita también y disfrutar de la familia o diré desayunar con un amigo o una amiga pues hay que disfrutarlo también quizá sea que me esté haciendo mayor eso también puede ser puede ser que conforme nos hacemos mayores las fotos de cerveza van desapareciendo en las cuentas de instagram o el número de cerveza lo voy a pensar yo he tenido suerte en mi vida porque como nunca me ha gustado la cerveza pues no hay fotos de cerveza en mi instagram ni la hay porque no tengo ni cerveza en la nevera o sea que solo cuando viene amigo me gusta mucho yo viví en irlanda un año entonces ese año en irlanda yo claro me hice un máster me fui a Erasmus y además me hice un máster en cerveza entonces a mí la cerveza me gusta y de vez en cuando una cerveza tampoco hace daño a nadie y eso bueno hay que probar sabes que el río Lifi que pasa por Dublín es negro porque es que ahí tiran el excedente de producción de la fábrica de Guinness de la Guinness pues eso solo lo sabe el caigo de irlanda lo que no me bebía yo ahí se quedó ahí se quedaba en el río Lifi que baja negro parece negro el agua negra bueno 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 pues aquí seguimos y tenemos más cositas Sebastián López Martínez hola pues hola a ti también gracias por estar aquí con nosotros bueno Tito Mariano yo creo que te ha respondido muy muy bien Pepe a tu pregunta y nos dice Corzano que ha mandado el vídeo para ser parte del FRS Team de este año para la Euráfrica tú fuiste el año pasado parte del FRS Team cuéntanos un poco esa experiencia porque bueno fue distinta a la mía totalmente cómo fue eso de ser parte del equipo que vais invitados fue un concurso o qué fue es un concurso tienes que tienes que echarlo bueno lo que han comentado ellos si lo han echado ya es perfecto y hay una selección supongo que mirarán tema de perfiles también porque allí coincidimos gente que yo de hecho creo estaba Valentín San Juan Maui Ojeda creo que se llamaba bueno gente que tiene bastante tráfico y por lo que he visto Javier Ordieres va este año entonces el tignia del equipo yo creo que es Javi que es como el que el que más tráfico lleva y va con el FRS Team y a mí me dijeron por sorteo yo me estaba preparando ojo me estaba preparando en esa época porque quería hacer una carrera por etapa y me estaba preparando el camino de Santiago para hacerlo corriendo desde no desde mi casa que son 570 kilómetros pero sí desde Sarria o desde 100 kilómetros antes salían 200 y pico y claro yo eché el vídeo entrenando un día en la montaña hice el vídeo les expliqué mi historia les debió gustar o eso o fui el comodino alguien que no pudo ir nunca lo sabremos y bueno nos invitaron me invitaron a ir resulta además que con Ángel con contador de kilómetros que fue el speaker de la prueba y creo que este año también lo será bajaba desde Madrid en coche entonces era todo como todos los planetas alineados para estar allí y luego la prueba pues que te voy a contar Pablo pues a mí me pareció algo más que una carrera fue algo ahí con la que pasa mucha gente la convivencia me encantó creo que eso no lo he vivido nunca lo hablaba con la gente del equipo y con los amigos y bueno yo recomiendo a la gente que vaya y ahí vivimos cosas muy guays yo recuerdo en todas las carreras y tuvimos muchos kilómetros juntos y bueno al final es lo que nos queda de esto ¿no? pues que ni tú ni yo vamos a ganar y posiblemente nadie que le esté viendo aquí vaya a ganar esa prueba que ganen los pros y ya disfrutamos sí pero bueno creo que ganamos muchas cosas bonitas ganamos una amistad ganamos conocer a gente ganamos conocer un territorio ¿qué fue para ti? aunque lo has descrito pero ¿qué fue para ti eso? vivir la Euráfrica porque a ver no sé de todos los que estáis esta noche aquí viéndonos no sé si alguno ya estáis apuntados en Euráfrica o vais a ir o os estáis pensando en ir un poco que os cuente Pepe su experiencia porque si hay alguna prueba por etapas en España que es alucinante aparte de Riaño es Euráfrica y lo digo por experiencia porque la he corrido dos veces y creo que cada año va a mejor no sé para mí o sea yo venía además este año de correr en Estel del Sud que corrí con mi hermano en Tarragona si no me equivoco si me equivoco que no me linken la carrera me salió fatal o sea estuve muy mal de estómago luego me fui a Andorra ahí me salió una carrera muy buena que fueron noventa y pico kilómetros noventa y cinco y fui con un amigo de equipo este año nos hacemos a relevo él va a correr y yo hago de equipo y bueno encajé en la Euráfrica y es otro es otro concepto de carrera totalmente diferente cuando estás en este tipo de pruebas como puede ser Andorra estás solo es un día duermes en el Airbnb que lo cogimos nosotros o en el apartamento o en el hotel donde estés y compites tú solo entre comillas competir ya sabemos cómo vamos nosotros tampoco competimos por la carrera y luego en la Euráfrica era diferente porque convivías y la convivencia para mí es algo que no había vivido nunca era como un campamento yo lo definía es como un campamento donde luego tienes que correr 50 y pico kilómetros entonces era muy bonito porque estabas con la organización los voluntarios viajaban también todos con nosotros algún acuérdate algún problema de comida que hubo los voluntarios se preocupaban por ti y al día siguiendo cuando te veían en la carrera te decían juega que bien más no sé qué y era tan bonito que yo recuerdo la cara de uno de los voluntarios a mí en la última etapa me salió una etapa muy buena y bajando bajé quemando todo lo que tenía esto para que no yo no corro rápido yo no soy los que había allí puede ser Dani o puede ser Casey es gente que va muy fuerte yo no ni de coña soy ese tipo de gente pero bajando ya los últimos kilómetros que eran 15 o 16 yo tenía puntos de puntas de 4'15 4'20 que para un tío como yo está muy bien después de 90 kilómetros eso significaba que todo funcionaba y uno de la organización me vio y me dice ¿qué haces aquí? digo no sé tío voy muy bien dame lo voy a comer y era la misma persona con la que había estado comiendo pasta y atún el día anterior por la noche y ahí conoces a un montón de gente es muy recomendable también es un viaje y a mí los viajes me encantan porque siempre pasan cosas entonces hay que disfrutarlo si puedes juntar como he dicho antes viajar y correr es un sueño sí sí la verdad que fue fue alucinante así que los que por alguna razón os estáis pensando el tema de la Euráfrica os la recomendamos al máximo pero al máximo a pesar de los baños pero al máximo para la gente que haya viajado mucho eso era una preciosidad un amigo que dice si puedes ir a un baño en la India no en un tren en marcha de la India puedes hacerlo en cualquier sitio totalmente en esos trenes y te prometo que todo lo demás es más fácil muy bien ya veis ya veis el tema es eso ser capaces de disfrutar de la vida disfrutar de lo que hacemos y de los sitios a los que vamos y sobre todo llevarte buenas experiencias le agradezco a David Galeana que dice que acaba de comprar su cartera Minimalins muchas gracias David espero que haya sido con el link que tenemos abajo y si no pues nada también muy bien ya me encargo yo Pablo ya me encargo yo Antonio Pozo dice buenas noches saludos Pablo e Irene no está Irene pero la damos por saludada y al resto de correligionarios me encanta lo de correligionarios y Paco La Rosa hombre Paco La Rosa menos mal que te tenemos por aquí que te esperamos aquí en Granada para correr esa maratón creo dice ya estoy esperando la cartera está esperando la cartera o sea que hay que enviársela Pepe están enviadas todas ahora la media el envío gratuito son 72 horas y no hay otro tipo de envío que son 24 pero entiendo que habrá cogido 72 muy bien muy bien lo decía esto un poco como veis con un poco de sornilla porque si una cosa tiene Pepe que está detrás de Minimalins es que tiene la empresa tiene un blog en la parte de la de la lo que es la página web pues tiene un blog y si te suscribes a su newsletter pues te envían información y ellos van publicando todo 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 absolutamente de cómo se gestiona una empresa de este tipo pero desde el punto de vista desde todo lo bueno que les pasa a todo lo malo que les pasa a los errores que cometen y cómo se equivocan y cómo ellos quieren solventarlo y bueno creo que os puede ser de mucho interés si os gusta este tipo de temas el tema de que esta empresa tiene una transparencia importantísima Pepe cuenta por ejemplo si quieres algo acerca del otro día que decías pues hemos cometido un error no sé qué tal con los envíos a Sudamérica y Norteamérica exacto y cómo explicas pues cómo has metido la pata y cómo la queréis solucionar a ver yo creo que que todo el mundo comete errores y hay un error peor que cometerlos y es no hacerte responsable de los mismos otra vez he dicho otra frase que podría ser un tal cuote ¿vale? pero pero es así nosotros y tú y todos los que nos estén viendo o nos escuchen en el podcast cometemos errores es que no somos si fuéramos máquinas esto sería aburridísimo y nosotros tanto mi socio como yo somos bastante impulsivos por no decir que también es hiperactivo él entonces decidimos visto que en España tenía bastante tráfico empezar a hacer publi en en México en Colombia hicimos también en Argentina y la verdad es que la gente tuvo una acogida buena no no muy muy buena pero sí buena y empezamos a enviar el proveedor que nosotros habíamos negociado nos nos marcaba unas unas fechas entre 15 y 25 días de envío que ya es pero que la gente en Sudamérica está acostumbrada y al final pues no ha sido ni 15 ni 25 sino se están yendo a 35 días más o menos de media y es un problemón es un problemón que nos hace que ahora volvamos a meter dinero para posiblemente irnos a Sudamérica y montar el mismo negocio que tenemos en España a replicarlo allí y y eso ya lo comentaremos porque lo veremos a ver cómo se hace estamos cerrando los contratos pero es muy posible que lo hagamos pero claro es un error hay que probar si cómo sabemos si nuestra cartera se puede vender en Sudamérica si no lo pruebas no hay ninguna manera hay ninguna manera tengo que probarlo y cómo sabes si un canal de YouTube funciona subiendo un vídeo cada X tiempo para ver qué pasa con la gente cómo sabes si a alguien le gusta leer viendo y publicándolo hasta que te consulten totalmente eso es realmente nos complicamos un montón pero es que es así de sencillo tienes que probar cosas que sale mal y te da unos cuantos palos pues bueno ¿qué puede pasar? yo reconozco que alguna vez he estado corriendo algún ultra por ejemplo el de Estel del Sur del año pasado 35 kilómetros yo reventado kilómetro 35 porque la barriga no va y en mi cabeza no estaba pensando Pepe para sino para por ti o por tu salud y come no no estaba pensando y qué dirán aquellos a los que les he dicho que vengo y es tal tontería esa que hasta que no me quite ese peso voy fui al baño también las otras veces hasta que no me quite el peso de tío esto lo haces por ti si pasa algo métete en un coche y te vas al apartamento y ya está pero la gente no hace cosas porque opinan a otras personas entonces una vez que lo aprendes pues bueno oye si te cuesta poco dinero pues mejor que si te cuesta mucho nosotros hemos cometido errores con con Sudamérica y con Norteamérica pues lo hemos solventado se ha recuperado y si hay que devolver dinero a la gente se devuelve y si hay que devolver dinero para que eso sea más eficiente se hace no pasa nada muy bien pues como veis esa claridad esa podemos decir limpieza en lo que cuenta y esa realidad de las cosas tan sencillas de que como él dice como Pepe dice para cuando haces cosas pasan cosas eso para mí se me ha quedado grabado cuando haces cosas pasan cosas y bueno creo que eso es algo con lo que nos podemos quedar esta noche que hagamos cosas que hagamos trail que disfrutemos de lo que hacemos de lo que hacemos y que pongamos nuestros cinco sentidos si no los seis que alguien los tendrá en ellos yo que sé la gente que hay por aquí pues cuando pues todos los que estáis por aquí David Galeana Paco La Rosa Antonio Antonio Pozo Corzano Comunidad Vida Sana Alex Elio bueno el chileno cada uno en nuestras cosas Sebastián bueno todos los que estáis Tito Mariano Francisco Javier bueno cada uno en lo que hacemos y las cosas que nos gustan pues pongamos esos cinco sentidos intentemos pues ser sinceros y decir oye si me he equivocado pues me he equivocado pero al final me llevo dos cosas el ser capaz de tener esa humildad de reconocer la equivocación y el aprendizaje que conlleva toda equivocación porque si no te equivocas no aprendes en qué te has equivocado para no volverlo a repetir entonces eso eso es así bueno hay dos cosas ahí Pablo que no soporto alguien del equipo me dice no es que esto lo he hecho mal pero es culpa de no sé quién o pero no sé qué pero tal no no lo has hecho mal no pasa nada y busca la solución pero pero no puedes hacerlo o sea no tienes que ser responsable aquí somos responsables todos de nosotros y lo que tú dices si es con un blog si es corriendo ultra si es cuidando a la familia no lo sé pero que haga un aporte todo lo que tenga para hacerlo porque nos vamos a morir es así yo soy así es drástico no no pero es que nadie se va a quedar aquí y nadie ha venido para decirnos que lo de atrás o después es mejor así que claro es lo que comentaban de los miedos en el viaje te ha pasado algo en el viaje después de cuatro meses viajando por allí pues sí pero pero la evidencia es que yo me llevo de eso a ver a mí yo voy a salir de volver de esta vida sabes lo tengo clarísimo no me voy a dejar nada aquí totalmente totalmente pues yo quiero quedarme con esa frase tuya no voy a dejar nada aquí no voy a dejar nada de mí aquí eso es importantísimo y que vosotros también los que estáis viendo el vídeo pues os hagáis con esa frase o con alguna de las que ha dicho Pepe si volvéis a escucharlo luego eso lo veis en el vídeo que se queda subido o en el podcast ha dicho algunas frases que como solemos decir aquí son quotes sentencias frases en inglés que marcan mucho y creo que se pueden extraer bastantes de lo que cuenta Pepe así que bueno como siempre y hoy no tengo a Irene para retenerme son las 11 y 8 minutos así que sabéis que nosotros intentamos normalmente que esto dure una hora para no agobiar al invitado y que alguna vez pues me diga después no ya no vuelvo más que me habéis tenido ahí y luego no no nosotros somos responsables y bueno hoy he tenido aquí al compañero BB8 que me está acompañando para no estar solo y a mi planta del youtuber pero poco más y bueno la idea como siempre es daros las gracias por estar ahí a todos bueno momento que están llegando mensajes por aquí Antonio Pozo Corzano José Gutiérrez dice enganchados los live gracias gracias a ti José y bueno gracias a él gracias a ti Pablo que haces siempre tan posible y a Irene que nos estará viendo en las sombras seguro bueno no podrá porque ya son horas de sabéis lo que es corretear por los pasillos de los hoteles todos hemos ido de viajes de estudios entonces ya sabéis que se hacía en esos momentos y que tenían que hacer los profesores pues no para a tu cuarto no se pararon no toma el condón que perdón no he dicho eso y esas cosas ahí me mandaron de vuelta alguna vez sí a mí nunca me pillaron es lo bueno y fueron dos viajes de estudio bueno pues lo he dicho muchísimas gracias a todos por venir una noche más a este vuestro pequeño rincón del live trial de los live talks y de algunas cosillas más que a veces podemos meteros como hoy que creo que ha sido muy interesante y no solo hablar de desnivel de cuestas y de subidas y lo dicho nos vemos próximamente en nuevos vídeos os agradezco mucho todo lo que hacéis a los suscriptores si alguno que no estáis viendo no está suscrito suscribíos por favor hacer link en los códigos que tenemos de descuento de patrocinio que no deja de ser una manera en la que nos ayudáis a nosotros porque Irene es profesora y tiene un sueldo fijo pero yo no así que de ahí es de donde me gano la vida un poquito y bueno dentro de poco tendremos nuevos vídeos nuevas respuestas en un nuevo vídeo de preguntas y respuestas que cada vez estáis preguntando más y esperemos que tengamos suerte y podamos subir a correr al TP y si no pues iremos a correr otra cosa más cercana o ya veremos pero bueno no pararemos de intentar estamos esperando Sí, sí nosotros no vamos a parar de intentarlo hasta el viernes por la tarde pero ya veremos qué pasa si la guardia civil le dice a Irene que no se puede ir del instituto donde está corrigiendo los exámenes pues no nos podremos ir y ya iremos a correr otra cosa Pepe muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche gracias por todo lo que nos has transmitido espero que todas tus empresas y todos tus emprendimientos ya sean laborales o deportivos y familiares vayan muy muy bien y nos vemos prontito ya sea en Sierra Nevada ya sea en el TP o algún día cuando me toque subir a Madrid a visitarte cuando quieras tienes casa tienes comida tienes lo que quieras ya lo sabes pues muchísimas gracias Pepe muchísimas gracias a todos chicos y chicas y además dentro de poco tendréis sorpresas de algo que estoy haciendo con Pepe y que está relacionado con nunca nunca dejéis el trail buenas noches a todos hasta luego que también te pierde la próxima la próxima la próxima de la próxima Gracias.